Si te gustan los salames y las piedras, venite a la ciudad de Tandil. Acá en el dique tenés el bidet más grosso del mundo. Mirá lo que es ese chorro, más grande que bidet. Acá en Tandil la plaza principal es la Plaza Independencia, donde te podés subir arriba de un león peligroso como Milei y visitar el monumento a los amigos que se desconocieron y se cagaron a trompas. Cerca de acá es la atalaya de los tandilenses, época de quesos. Un lugar que tiene más fiambres que un cementerio y está todo riquísimo. Yo me llevé este salame con forma de sable yedi. Y nos vamos a uno de los lugares más turísticos de Tandil. La Piedra Movediza, a la cual se accede por una escalera que tiene todos los escalones de distinto tamaño. No sé quién lo diseñó, pero es un hijo de él. Y llegamos a la famosa Piedra Movediza, la primer piedra de plástico de todo el mundo. Porque la original se cayó en el año 1912 y es esa que está ahí abajo. Por eso hicieron esta que es de plástico. ¿No somos unos genios? Y si te gustan las piedras de verdad, tenés que visitar el Cerro Sentinela. El lugar está increíble para tomarse unos mates y aparte tenés esta piedra.